En esta primera clase, como no podía ser de otra forma, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la prehistoria, más o menos unos 800.000 años antes de Cristo, y veremos la prehistoria, la proto-historia y la antigüedad clásica, básicamente los romanos, es decir, hasta el año 411 después de Cristo. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a ver, la prehistoria de la península ibérica, la historia primitiva o proto-historia de la península ibérica y la Hispania romana. Entonces, vamos a empezar por la prehistoria ibérica, desde Atapuerca hasta la cultura tartésica. Pero primero vamos a ver algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué es una península? O sea, vamos a estar todo el tiempo refiriéndonos a la península. Bueno, pues península viene del latín paenínsula, es decir, paene insula, literalmente casi una isla. Por tanto, es una extensión de tierra que está rodeada principalmente por agua, pero que está unida a una extensión de tierra mayor por una parte relativamente pequeña. Entonces, si hemos visto un mapa de la península ibérica, veremos que efectivamente la península ibérica está rodeada principalmente por agua, el Mediterráneo, el Océano Atlántico, etcétera, etcétera, pero luego está unida a Francia por el norte. Por eso decimos que España y también Portugal, por supuesto, y también otro pequeñito país que hay ahí que casi nadie conoce es Andorra, todo eso está en la península ibérica. Entonces, en esta primera clase, y bueno, posteriormente también vamos a estar refiriéndonos a la península ibérica en general, es la península en la que se encuentran principalmente España, pero también Portugal y Andorra. Y luego tenemos el adjetivo peninsular, que de forma genérica se refiere a todo lo relativo a la España peninsular, excluyendo principalmente las Islas Canarias. De hecho, los canarios de hoy en día, del siglo XXI, se refieren a la península, para decir, pues, la España, que no son las Islas Canarias. Luego también tenemos que ver otros conceptos. Primero, la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Es el periodo del que no hay registros escritos, es decir, antes de la historia. La historia aquí entendida como cuando ya hay registros escritos. Entonces, ¿cómo sabemos lo que ha ocurrido en la prehistoria? Pues, porque básicamente lo conocemos gracias a la arqueología. No lo podemos saber porque haya libros de historia, sino por la arqueología. Luego tenemos la protohistoria. Aquí, cuidado, ¿cuál es la diferencia entre la prehistoria y la protohistoria? Porque la protohistoria es el periodo del que las culturas no escriben sobre sí mismas, pero hay otras culturas que existen a la vez, contemporáneas, y esas otras culturas sí están escribiendo sobre esas culturas que no escriben sobre sí mismas, ¿vale? Entonces, cuidado, esto es un poco confuso, pero es así. Y luego, por último, la abreviación A punto espacio C punto. Vemos que la A es minúscula, hay un punto, luego hay un espacio, luego la C es mayúscula, bueno, pues esto significa antes de Cristo, y se lee antes de Cristo. Y luego de C, lo mismo, solo que sustituimos la A por una D, y esto significa después de Cristo, y efectivamente se lee después de Cristo. Bien, con todo eso aclarado, vamos a empezar ahora sí con la historia de la península ibérica. Lo primero que tenemos que conocer es Atapuerca. Vemos aquí en el mapa que tenemos la sierra de Atapuerca, concretamente en la provincia de Burgos. En esta sierra, en esta región, podemos decir incluso, se encuentran restos de diferentes especies de homo de al menos el 800.000 a.C. Por tanto, vemos que ya hay homínidos o incluso protohumanos en el año 800.000 a.C., posiblemente mucho antes, pero al menos desde este año. Esta sierra de Atapuerca es muy famosa. Todos los españoles conocen el nombre. Bueno, yo personalmente no la he visitado, pero bueno, todo el mundo conoce este nombre, por su gran valor arqueológico. Aquí podemos encontrar rastros de la cerámica que hacían estos humanos, si los podemos llamar así. También hay restos de pinturas, hay incluso restos de herramientas y, por supuesto, hay muchos fósiles de animales y homínidos. Homínidos nos referimos a, bueno, estos animales que quizá no podemos llamarlos propiamente humanos, pero que son más o menos humanos. Todo esto lo tenemos en la sierra de Atapuerca. Luego tenemos que hablar de los Neandertales y ya de los Homo sapiens. Entonces, los Neandertales llegaron a la península alrededor del 200.000 a.C., o al menos este es el año en el que se estima que los restos fósiles que se tienen de la península llegaron a este sitio, a la península. Estos Neandertales, por supuesto, estaban ya biológicamente mucho más evolucionados que los primeros Homo, que hemos visto, de la sierra de Atapuerca. Y sobre el 70.000 a.C. comienza la cultura musteriense. Esto no es un curso de historia de la universidad y todo eso, entonces no podemos detenernos para explicar qué es el musteriense y qué es el chatelperroniense. Además, yo personalmente no soy historiador, tampoco entiendo muchísimo sobre esto, pero bueno, aquí están estos nombres para quien quiera buscarlo en internet o en la Wikipedia. Luego, como digo, sobre el 35.000 a.C. empieza esta otra cultura del chatelperroniense y alrededor del 28.000 a.C. se considera que se extinguieron los Neandertales en la península ibérica. Y quizás su último reducto, el último sitio donde pudieron sobrevivir los Neandertales, fue Gibraltar, que como sabemos es completamente en el sur, la punta más al sur de la península. Posiblemente la extinción de los Neandertales tuvo que ver con la aparición de los Homo sapiens, que básicamente son los humanos modernos, la especie a la que pertenecemos todos. Y por supuesto, los Homo sapiens también llegaron por el norte de la península y parece que fueron arrinconando poco a poco a los Neandertales hasta que, entre unas cosas y otras, los Neandertales se extinguieron y ya solo sobrevivieron los Homo sapiens. Luego vamos a hablar un poquitín del arte paleolítico. La península ibérica, junto a Francia, dispone de una gran cantidad de arte rupestre. De hecho, se dice que son los dos países que disponen de una mayor cantidad de arte rupestre. ¿Qué es arte rupestre? Pues el arte de las cuevas. El arte rupis, en latín, literalmente significa cueva. Entonces, el arte rupestre es el arte que hay en las cuevas. Este arte paleolítico se encuentra principalmente en el norte peninsular, ya que, bueno, pues básicamente siempre las oleadas de invasiones venían desde el norte, entonces es más lógico que el norte esté más poblado y durante más tiempo, etcétera, etcétera. Mientras que el arte paleolítico es mucho menos frecuente por la zona mediterránea. En este arte paleolítico tenemos pinturas ocres y negras. Ocres, pues es un color rojizo, marrón, más o menos, y vemos representaciones de animales, principalmente bisontes, que son animales parecidos a los toros, caballos, ciervos, toros, propiamente dichos, cabras, osos, etcétera. Y ocasionalmente también tenemos dibujos humanos. De hecho, hay una cueva en España, en la actual España, que parece ser que tiene el dibujo con la primera representación del acto sexual, ¿no? Porque ya se entiende que ahí fueron los humanos, ya entendieron cómo funcionaba la reproducción humana y lo dibujan, ¿no? Entonces hay dibujos sobre esto, sobre cómo los humanos tienen sexo, básicamente. Luego tenemos la cueva de Altamira, importantísima para la arqueología en la península. Y, por supuesto, también todos los españoles saben o conocen, como mínimo, el nombre de la cueva de Altamira, que se encuentra otra vez en el norte, ¿no? Concretamente en Santillana del Mar, que está en Cantabria. Esta cueva de Altamira, pues parece que aquí vivieron los humanos, ya alrededor del 35.000 a.C. hasta el 11.000 a.C. Y hablamos normalmente de la cueva de Altamira, pero la cueva de Altamira realmente son 18 cuevas consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque tienen un gran valor artístico, cultural, arqueológico, etcétera. Estos dibujos destacan por su gran realismo anatómico, por el estudio del volumen, porque, bueno, ya los dibujos muestran un cierto movimiento, policromía, es decir, el uso de varios colores, etcétera. Entonces aquí tenemos una foto que supuestamente es original, es una foto de los dibujos. Es decir, no es una reproducción, no es una copia, sino que es una foto directamente de los dibujos. El ángulo no es el mejor, desde luego, pero, bueno, si buscamos por internet, sí que tenemos reproducciones, tenemos copias, etcétera. Entonces se puede ver mejor cómo eran estos dibujos. Luego ya avanzamos bastante más en la historia y tenemos la cultura de los millares. Esta cultura se desarrollaría a unos 17 kilómetros de Almería. Por supuesto, esta maqueta, es decir, esta foto que vemos aquí a la derecha, no es real. Esto es una foto de una maqueta. Entonces los millares se desarrollaría alrededor del 3200 al 2300 a.C. y vemos que esta maqueta representa una ciudad que englobaría unos mil habitantes. Por tanto, ya vemos que no son algo tan tribal de grupos reducidos de humanos, sino que ya es una ciudad, ¿no? Una ciudad que era capaz de contener a unos mil habitantes. Además, vemos que hay, bueno, casitas, ¿no? Hay chozas, hay cabañas, y de hecho es una ciudad ya amurallada, ¿no? Ya ellos habían conseguido crear toda esta arquitectura para protegerse de los enemigos. La cultura de los millares habría tenido una gran influencia en la península, es decir, vemos que, bueno, los restos que encontramos están más o menos a unos 17 kilómetros de Almería, pero, por supuesto, la influencia cultural habría ido más allá de Almería, lógicamente. Luego tenemos la cultura argárica, o la cultura del argar, que se extendió también por el sureste de la península alrededor del 1800 al 1300 a.C. Se considera que esta cultura argárica suplantaría a la anterior cultura de los millares y, por supuesto, su influencia política y cultural influiría más allá. Es decir, la cultura argárica se desarrolló por el sureste peninsular, pero nuevamente sus influencias irían mucho más allá del sureste peninsular. Podemos deducir que esta cultura argárica se impondría sobre la cultura de los millares, porque esta cultura consiguió dominar el bronce y este dominio de la metalurgia, es decir, ser capaz de construir, fabricar cosas con bronce, bueno, primero de ser capaces de hacer bronce y luego de ser capaces de hacer cosas con este bronce, pues el bronce, lógicamente, era mucho más fácil de usar, mucho más útil, mucho más duradero que la piedra. Entonces, esto les daría una gran ventaja, no sólo militar, sino posiblemente en muchos otros sentidos. Bueno, y aquí tenemos una foto con algunos tesoros de esta cultura argárica. Luego tenemos ya el fin de la edad del bronce. Ya a partir del 1300 a.C., por diversas razones parece que la cultura argárica pues empieza a entrar en decadencia, posiblemente por invasiones nuevamente que vienen desde el norte, de civilizaciones más avanzadas, entre otras cosas ya por su dominio del hierro, que es aún mejor que el bronce. Entonces, la cultura argárica como tal no desaparece, pero ya empieza a dispersarse en diversas ciudades fortificadas. Y básicamente van perdiendo su influencia cultural ante otras culturas más avanzadas. Los primeros proto-celtas, concretamente, conquistan Cataluña. Estos proto-celtas, es decir, ya indoeuropeos, es lo que en el mapa está aquí en un color grisáceo, que en español se llama la cultura de los campos de urnas. Pues estos son ya los primeros proto-celtas que conquistan Cataluña y ya luego también hablamos de la cultura tartésica o tartesia y concretamente de la ciudad o la población, o no se sabe muy bien cómo llamar a esto, la ciudad de Tartessos, con dos S, con una S, Tartessos, sin la S final, o Tartéside. Bueno, no importa mucho eso. Entonces, ¿qué es esto de Tartessos o Tartessos, o con una S o con dos S? Bueno, pues esto es una cultura semi-mítica, es decir, no se sabe muy bien si realmente existió como tal o no existió como tal. Está todo envuelto en un gran halo de misterio, ¿no? Pero bueno, en principio consideramos que sí, que existió algo, tuvo que existir algo, ¿no? Luego hablaremos de Tartessos desde otra perspectiva, pero de momento la primera mención de Tartessos es esta que estamos haciendo aquí. y entonces es una cultura semi-mítica de la zona más o menos de Huelva, Sevilla, Cádiz, como vemos aquí en este mapa, ¿no? Esta sería su área de influencia. Heródoto, el primer, bueno, el considerado primer historiador griego en el siglo V a.C., habla ya del rey Argantonio, que era un rey, bueno, el rey de Tartessos, que era muy rico y generoso. Y, bueno, esta cultura, como vamos a ver más tarde, habría sido realmente el resultado del contacto de las culturas que ya existían ahí con los fenicios, que es otra cultura de la que hablaremos muy pronto. Entonces, realmente, es de suponer que la cultura Tartessia era simplemente esto, los habitantes que ya estaban allí influidos por una nueva cultura, los fenicios. Esta cultura Tartessica parece que se habría desarrollado, más o menos, entre los años 1200 y 500 a.C. y, bueno, se dice, se cuenta que este rey Argantonio fue el último rey de la cultura Tartessica antes de que desapareciera completamente. Pero, realmente, bueno, porque lo que se cuenta de este rey Argantonio es que reinó durante más de 100 años, etcétera, entonces, pues, bueno, lógicamente, nadie puede reinar más de 100 años. Entonces, es más posible que Argantonio no fuera un único rey, sino que fuera más bien una dinastía de reyes, ¿no? Y que esta sería la última dinastía de los Tartessos antes de que desaparecieran completamente. Lo que sí que tenemos, y esto es real, son espléndidos tesoros como el de El Carambolo, ¿no? Que aquí tenemos una foto de estos tesoros que, de hecho, están en el museo arqueológico de Sevilla, se pueden ver, y además, pues, gratis. Y también encontramos otros interesantes yacimientos en Sevilla, pues, otra vez, El Carambolo, también en Carmona, que es un pueblo de Sevilla, etcétera, etcétera. Con esto, básicamente, terminamos la prehistoria y ahora vamos a ver la historia primitiva, desde los fenicios, a los que ya hemos mencionado, hasta la llegada de los romanos. Entonces, hablamos primero de los fenicios. ¿Quiénes eran estos fenicios? Pues, eran una cultura semítica, más o menos, procedente de la zona del actual Líbano, y llegaron, más o menos, en el siglo X a.C. a las costas mediterráneas. Allí fundan Gadir, la actual Cádiz, que es la ciudad más antigua de Europa Occidental. Luego, también fundan Málaga, en el siglo IX a.C. Y, como habíamos dicho, parece que tuvieron relaciones comerciales y, lógicamente, culturales con la cultura tartésica, sea lo que sea esta cultura tartésica. Aquí, en la foto de la derecha, simplemente tenemos una representación de un sarcófago fenicio. Luego, si seguimos avanzando en la historia, ya tenemos los griegos. ¿Qué pasa con los griegos? Bueno, los griegos estarían por allí ya rondando toda esta parte, Francia, Marsella, principalmente, es decir, el sur de Francia, que todavía da al mar Mediterráneo. Estarían por allí rondando y ya, finalmente, llegan a la península donde fundan la colonia de Emporion, la actual Ampurias, en Cataluña, en el siglo VI a.C. Entonces, vemos aquí, en el mapa, que está muy, 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 muy al norte de España o de la península. Estos griegos eran colonos, por tanto, bueno, tienen cierta influencia en las culturas existentes, pero tampoco una influencia grandísima, porque, como digo, eran colonos, no son los típicos griegos en los que todos pensamos, Platón, Aristóteles y todas esas gentes tan inteligentes, ¿no? Simplemente eran colonos, eran comerciantes, etcétera. Y además, estos griegos, pues, se quedan más o menos por allí, no van hacia el oeste. De ahí que su influencia, por supuesto, existiera, la influencia griega, pero no fuera tan importante como cabría esperar. Luego, vamos a hablar otra vez de la cultura tartésica, vamos a dar un poquito más de detalles sobre la cultura tartésica. Cuando hablamos de cultura tartésica, ahora, realmente a lo que nos referimos es de lo que estábamos diciendo, Culturas preexistentes influidas por la cultura fenicia. Y más propiamente, podemos hablar de este tipo de cultura tartésica a partir del año 720 a.C. Y algo importante de esta cultura tartésica es la introducción del torno de alfarero. El torno de alfarero es esta cosa que podemos ver aquí a la derecha, que servía para hacer artefactos de cerámica de forma mucho más fácil, mucho más exacta, etcétera, etcétera. Y otro hecho culturalmente importante de esta cultura tartésica es que, claro, como ellos tenían esta gran influencia fenicia, es que introdujeron la escritura a partir de los fenicios. Los fenicios trajeron la escritura. También, de hecho, esto se habla en Homero de que los griegos inventaron su alfabeto gracias al contacto con los fenicios. En fin, no nos vamos a meter ahí porque tampoco importa tanto. Continuamos. Vamos a hablar ahora de los iberos o íberos. Realmente deberíamos decir iberos, pero, bueno, también se dice íberos. O los hispanos, que es como los llamaron los romanos. Iberos es el nombre de los griegos, hispanos, como los llamaron los romanos. Todavía no hay romanos, por tanto, es más exacto hablar de iberos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de iberos? Pues realmente, en general, es un nombre genérico de los pueblos preindoeuropeos, es decir, de todos estos pueblos que hemos estado comentando antes de la llegada de los indoeuropeos. Luego, otros pueblos celtas que ya sí eran indoeuropeos y también otros pueblos indoeuropeos que no eran celtas y que principalmente habitaban el sur y el este peninsular. Entonces, aquí vemos este mapa. toda la zona naranja es el área de influencia principal de los iberos. Luego, también vemos una gran parte así amarillo claro, más o menos, que eso es el área de influencia de los celtas, los celtas ya indoeuropeos. Luego, al norte, tenemos esta zona verde que son básicamente los vascones, es decir, los antecedentes, los ancestros de los vascos actuales, del país vasco, que realmente son más aquitanos, es decir, tienen más relación con la Aquitania francesa, recordemos eso porque luego lo vamos a comentar, y luego esta zona rosita, pues son otros indoeuropeos que no son celtas. Como vemos, sí que hay una diferenciación entre iberos que, como decimos, propiamente son los pueblos pre-indoeuropeos y que, en principio, deberían distinguirse de los celtas. Pero, de hecho, por lo general simplemente se dice celtíberos o celtíberos y ahí se meten a todos, básicamente a todos los que había allí antes de que llegaran los romanos, porque, bueno, simplemente es más fácil y tampoco es muy fácil distinguirlos unos de otros. La cuestión, estos iberos reciben influencias griegas y sobre todo fenicias a partir del siglo VI antes de Cristo, básicamente desde que llegan los griegos y ya los fenicios llevaban allí un rato, pues estos iberos reciben sus influencias culturales. Luego, tenemos otros pueblos ibéricos así en cursiva, porque, como estaba diciendo, esto de ibérico es un poco genérico. Entonces, tenemos efectivamente los vascones que, como hemos dicho, son más bien aquitanos del sur de Francia, los celtas, los celtíberos, que, como hemos dicho, es este término genérico para referirnos a todo en general también, los lusitanos, que son todas estas tribus que más o menos estaban en lo que hoy es Portugal, luego los betones, los turdetanos, etcétera, etcétera. Estos iberos, como habíamos visto en el mapa de la diapositiva anterior, pues están mucho más desarrollados, tienen mucha mayor influencia en la parte del este peninsular y llegan a construir complejas ciudades fortificadas. La principal de ellas, la más famosa, es Numancia, de la que hablaremos dentro de un rato. Y en general, estos iberos ya, a partir del siglo V antes de Cristo, empezaron a escribir, Hay inscripciones que usan un alfabeto así como mezcla del griego, del fenicio, bueno, hay varios alfabetos, ¿no? No nos podemos meter ahí, pero estos iberos ya empiezan a escribir a partir del siglo V antes de Cristo, por lo que estiman los arqueólogos. Algo importante sobre estos iberos es su arte, es decir, el arte ibérico. Como ya hemos estado diciendo, estos iberos tuvieron una gran influencia de los griegos y de los fenicios y pues su arte también se vio influenciado, ¿no? Gran influencia griega y fenicia. También de los asirios, de los hititas, incluso de los egipcios, pero esto en menor medida. Lógicamente, también depende un poco de la zona. Y bueno, aquí tenemos en la imagen, que no es una foto, lógicamente, en la imagen de la derecha tenemos una representación de la dama de Elche, que es una escultura que todavía se conserva, que la vamos a ver ahora en un momento, pero que como todas las esculturas de la antigüedad, pues hoy en día solo está la piedra, no está el color. Entonces, este dibujo representa lo que se supone que sería esta escultura totalmente coloreada. Ahora, aquí tenemos la foto de la dama de Elche, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente es simplemente la piedra. Entonces, esta dama de Elche es probablemente el mayor representante del arte ibérico. Súper famosa, súper conocida. Luego, tenemos la dama de Baza, también bastante conocida, pero también bastante más fea. Luego, tenemos la bicha de Balazote. Entonces, tenemos esta mezcla de hombre y animal. También tenemos los toros de Guisando. El arte ibérico también se caracteriza por este tipo de estatuas de animales que básicamente el cuerpo del animal es casi un bloque y luego tenemos una cabeza que no están demasiado estilizadas, pero bueno, así hay pues toros y otro tipo de animales de este tipo. Y ya vamos terminando con este periodo y vamos a hablar de la famosa Cartago. ¿Quiénes eran estos cartagineses? Pues eran fenicios independientes en la actual Túnez. Es decir, los fenicios habían llegado al actual Túnez, habían creado allí una colonia y esta colonia llegó a independizarse de los fenicios originales. Los cartagineses llegaron a la península tan pronto como más o menos el año 575 a.C. y allí empezaron a crear, a fundar sus colonias. La más importante de ellas, bastante más tarde, Cartagonova, la actual Cartagena y esto fue en el año 2027 a.C. Luego, lo que nos importa a nosotros realmente es que en el año 264 a.C. comienza la Primera Guerra Púnica. Púnica se refiere a Cartaginesa. ¿Y por qué nos interesa a nosotros esta Primera Guerra Púnica? Porque Cartago y Roma se estaban disputando el poder sobre Sicilia y en general la hegemonía del mar Mediterráneo. Roma todavía, bueno, no era una nación especialmente grande pero ya prácticamente dominaba toda la península itálica y quería seguir expandiendo su poder. Cartago estaba más o menos haciendo lo mismo entonces entraron en conflicto y por eso en el año 264 a.C. comienza la Primera Guerra Púnica y aquí es ya cuando empieza la historia de los romanos en Hispania. Entonces ya hablamos de Hispania la Hispania romana desde el año 218 a.C. hasta el 411 d.C. Entonces la Primera Guerra Púnica por supuesto la ganaron los romanos etcétera etcétera y por tanto los cartagineses tuvieron que ceder el poder de Sicilia y básicamente de gran parte del mar Mediterráneo a los romanos pero entonces los cartagineses para compensar estas pérdidas comenzaron una rápida conquista de Iberia en el año 236 a.C. y aquí lo podemos ver en el mapa en esta zona del sur con las líneas verticales es la zona que ellos ya dominaban por completo y luego toda la otra zona con las líneas diagonales era su nueva área de influencia es decir todo lo que el cartago estaba intentando imponer su influencia en principio más o menos de buen rollo hasta que cartago toma por asedio sagunto en la actual valencia que el problema era que esta sagunto era amiga de roma entonces claro si cartago conquista por asedio de forma violenta una ciudad que es amiga de roma eso significa que roma tiene que entrar en guerra nuevamente con cartago y esto ocurre en el año 218 comienzo de la segunda guerra púnica la segunda guerra púnica es considerada una de bueno básicamente la segunda guerra mundial de la antigüedad pero lógicamente no podemos dar todos los detalles aquí así que vamos a correr qué pasa pues que una vez que roma se siente atacada ya que bueno se han atacado a un amigo de roma eso significa que roma tiene que salir en su defensa entonces hay un desembarco romano en ampurias recordemos que ampurias bueno pues casualmente o no tan casualmente era este sitio donde los griegos habían sentado su primera colonia pues también allí fue el primer sitio donde los romanos pusieron sus pies en hispania bueno pues este desembarco romano en ampurias ocurrió en el año 218 antes de cristo y la mayor parte de esta segunda guerra púnica que recordemos era una guerra entre cartago túnez y roma italia bueno pues esta guerra ocurrió prácticamente toda en la península los iberos que estaban allí no que bueno pues que más o menos sin comerlo ni beberlo sin ellos ser los protagonistas pues claro se vieron envueltos en medio de la guerra y pues a veces luchaban bueno lógicamente no dependiendo de las tribus no porque esto eran diversas tribus no era un país no era el país ibero no simplemente eran diversas tribus diversos pueblos iberos o incluso celtíberos en general y luchaban en ambos bandos por sus propios principios por su propia conveniencia o simplemente como mercenarios la cuestión ya la última batalla en la península fue en el año 206 antes de cristo con una victoria decisiva la victoria final en la península por parte del romano escipión el africano que si habéis visto alguna película de romanos pues seguro que os suena y esta batalla ocurrió en ilipa que se considera que estaba más o menos en la ciudad de sevilla y este de la foto es concretamente escipión el africano que no solo venció a cartago en la península sino que ya luego venció a cartago en la batalla de zama ¿no? la famosa batalla de zama en la que ya definitivamente venció a aníbal bueno entonces ¿qué pasa? pues que ya efectivamente Roma derrota a cartago por tanto Roma ahora empieza su propia conquista de la península ibérica y en principio pues esto se hace algunas veces mediante la diplomacia mediante un poquito de guerra en fin un poquito de todo y lógicamente no podemos verlo todo pero vamos a ver lo más importante la primera la guerra lusitana como habíamos dicho los lusitanos pues eran estos pueblos que eran más o menos de la parte de la actual Portugal por tanto eso no nos afecta tanto a los españoles pero bueno más o menos en esta época era todo más o menos lo mismo entonces ¿qué es la guerra lusitana? pues los lusitanos tenían un acuerdo con Roma y Roma traiciona rompe este acuerdo y entonces un tal Viriato el famoso Viriato incita a la rebelión de los lusitanos contra Roma en el año 155 a.C. esta imagen que tenemos aquí es una estatua de Viriato como habíamos dicho esta guerra la guerra lusitana pues se dio en las áreas de las actuales Portugal y Extremadura y el fin de la guerra llegó en el año 139 a.C. con el asesinato de Viriato es decir los romanos porque claro todas estas guerras eran guerras de guerrillas además de que Viriato parece ser que era muy buen general entonces los romanos no eran capaces de ganar esta guerra por tanto sobornaron a unos aliados de Viriato para que lo asesinaran y efectivamente lo asesinaron y cuando fueron al general romano a pedir su recompensa este general romano dijo la famosa frase de Roma no paga a traidores y entonces en vez de darles el regalo lo que hizo es matar a los traidores que habían asesinado a Viriato luego tenemos la guerra numantina que esta sí es una guerra muy importante para la historia de la parte española concretamente bueno esta guerra numantina empezó cuando todavía estaba la guerra lusitana animados por las victorias de Viriato también se revelaron en el año 143 a.C. y nuevamente estos numantinos pues llevaban a cabo toda esta guerra de guerrillas los romanos no eran capaces de derrotar a los numantinos y finalmente llegó Escipión Emiliano que cuidado no es el mismo Escipión pero lógicamente es un familiar ya un familiar de otra generación pero también Escipión Emiliano y este Escipión Emiliano sabiendo que no era capaz de vencer la guerra una guerra normal con batallas etcétera comienza un largo y complejo asedio un asedio es básicamente cuando mediante tácticas militares bloqueas la ciudad que quieres conquistar y entonces los habitantes no pueden salir de la ciudad no pueden conseguir comida no pueden conseguir agua etcétera etcétera y finalmente se tienen que rendir bueno pues este asedio fue larguísimo fue súper complejo pero dio su resultado y finalmente Roma vence la guerra numantina en el 133 antes de Cristo aquí lo que vemos es un cuadro de que cuando finalmente los romanos consiguen entrar en la ciudad los propios numantinos se suicidan porque prefieren suicidarse antes que ser esclavos de los romanos y de este episodio de la historia todavía hoy se usa la expresión defensa numantina que se usa principalmente cuando resistimos ante una situación muy difícil luego también vamos a hablar de los vascones que ya habíamos comentado antes y concretamente de este episodio de los vascones contra los celtíberos habíamos dicho que los vascones están aquí en el mapa están aquí en esta parte del mapa ya aquí pegando con Francia y bueno los vascones parece que genéticamente tienen una relación mayor con los aquitanos que con los otros celtíberos en general y como también habíamos dicho ya los vascones parecen ser los ancestros de los actuales vascos del siglo XXI bueno pues hay una disputa por el territorio entre los vascones y los celtíberos y como por esta época los celtíberos eran enemigos de Roma por simple lógica los vascones eran amigos de Roma bueno pues aquí hubo no sé cuántas peleas no sé cuántas batallas y finalmente los romanos como habíamos dicho que eran amigos de los vascones y enemigos de los celtíberos tras una batalla en la que expulsaron a los celtíberos de Calahorra la repoblaron con estos vascones de aquí también va a salir toda esta situación de que los vascones siempre van a tener esta posición de ventaja por así decirlo con los romanos de hecho así de forma genérica se suele decir que el bueno el actual país vasco no llegó a ser conquistado por Roma y esto los nacionalistas vascos lo usan pues claro como todos los nacionalistas lo usan como para decir a los vascos somos los mejores somos no sé qué no sé cuánto ni siquiera Roma logró conquistarnos pero simplemente es porque a Roma no le interesaba mucho esa zona porque simplemente pues eran montañas y todo eso entonces dicen bueno para qué nos vamos a meter ahí si simplemente podemos dejar a los vascones que se queden allí que más o menos como son nuestros amigos pues que tengan aquello controlado y ya está y nosotros no nos metemos allí porque no tenemos nada de provecho allí continuando con la historia llegamos a la guerra de Sertorio esta guerra de Sertorio era la continuación de las guerras civiles entre un tal Sila y Gallo Mario Mario por cierto era el tío del famoso Julio César del que hablaremos muy pronto entonces este Sila intentó básicamente tomar la república romana entonces tuvieron lugar estas guerras civiles entre Sila y Mario y como consecuencia esta guerra se extendió hasta la conocida como guerra de Sertorio entre el año 80 y 72 antes de Cristo entonces nosotros hablamos de la guerra de Sertorio porque las guerras civiles entre Sila y Mario lógicamente se dieron en Italia pero la guerra de Sertorio llegó hasta Hispania y bueno este Sertorio era un militar del bando de Mario que continuó básicamente las guerras civiles pero en Hispania bueno pues los celtíberos se alineaban entre los dos bandos otra vez más o menos de la misma forma que en la segunda guerra púnica pues según su conveniencia según diversas cuestiones pues los celtíberos luchaban con unos o luchaban con los otros finalmente no nos vamos a extender mucho aquí Pompeyo el Grande es decir el famoso Pompeyo derrota a Sertorio y bueno pues simplemente termina la guerra de Sertorio por cierto este de la foto es Sila que básicamente murió de viejo a lo largo de esta guerra de Sertorio y por eso fue Pompeyo que en esta época era súper joven y muy ambicioso el que continuó la guerra en lugar de Sila y efectivamente consiguió derrotar a Sertorio luego continuando con guerras civiles tenemos la guerra civil de César es decir el famoso Julio César como todos más o menos sabemos en el año 49 antes de Cristo César decide cruzar el Rubicón y por tanto de forma más o menos oficial se convierte en enemigo de la República Romana y de aquí sale una nueva guerra civil y esta guerra civil por supuesto no podía quedarse en Italia sino que también se extiende hasta Hispania donde tiene lugar la famosa batalla de Ilerda Ilerda es la actual Lérida y sobre todo la batalla de Munda otra vez más o menos en la ciudad de Sevilla y esta batalla de Munda es la decisiva victoria de Julio César sobre Neo Pompeyo que era el hijo de Pompeyo el Grande porque ya a Pompeyo el Grande bueno lo habían matado etcétera etcétera entonces Neo Pompeyo su hijo continuaba esta guerra civil en parte como venganza por su padre pero Julio César que es posiblemente uno de los mejores generales de toda la historia del mundo derrotó a Neo Pompeyo en el año 45 antes de Cristo y se hizo dictador perpetuo y sentó las bases para el famoso Imperio Romano y fue de hecho su hijo adoptivo Octavio este de la foto más conocido posteriormente como Octavio Augusto el que sería el primer emperador o el primer César en honor a su padre adoptivo Julio César bueno pues este Augusto tuvo que lidiar con las guerras cántabras ¿qué pasaba? pues había conflictos con los cántabros y los astures es decir la gente de Cantabria y de Asturias entre los años 29 y 19 antes de Cristo Augusto bueno después de muchas batallas etcétera etcétera consigue finalmente pacificar toda Hispania y una vez que Hispania ha sido totalmente pacificada ya es añadida como una provincia más del Imperio Romano ahora que ya Hispania no es simplemente un escenario de batalla y de conflictos y todo eso sino que Hispania es una provincia ahora ya podemos empezar a convertirla a las costumbres romanas una de las características de la romanización es decir de la conversión cultural de Hispania a las costumbres romanas es la gran presencia de soldados veteranos y esto cumplía varios propósitos el primero de ellos era que bueno los veteranos una vez que ya conseguían retirarse ya habían cumplido su servicio militar entonces se les recompensaba con tierras en las provincias entonces este era un gran pago a los veteranos que habían servido a Roma pero además tenía otra función que era que como ahora los veteranos vivían allí podían empezar a imponer sus costumbres e incluso en caso de algún problema se les podía volver a llamar para que combatieran y sofocaran las rebeliones entonces por eso era este método de que en las provincias recién conquistadas recién pacificadas hubiera una gran presencia de soldados veteranos y esta gran presencia de soldados veteranos en Hispania la podemos ver de forma clara en la ciudad de Mérita cuyo nombre proviene de Augusta Emérita entonces allí fueron muchísimos veteranos también en Astorga que viene de Astúrica Augusta también Zaragoza que viene de Cáizar Augusta y también de Lugo que viene de Lucus Augusti entre muchas otras entonces ahora vamos a hablar de la romanización la romanización como decía era que mediante la superioridad militar los romanos imponían su cultura en las poblaciones pero ojo aquí no entendamos que los romanos llegaban a un sitio a un país a una ciudad la conquistaban mataban a todo el mundo y ahora ellos eran los nuevos dueños no eso no normalmente no era así sino que simplemente los romanos llegaban allí se asentaban y de forma más o menos gradual ellos iban imponiendo su cultura en las poblaciones de hecho proporcionalmente había pocos romanos comparándolo con la población nativa entonces ¿cómo fue tan fácil la romanización si proporcionalmente había muy pocos romanos para la gran cantidad de nativos que había? pues simplemente porque la tecnología y la cultura romanas eran muy bien acogidas ¿por qué? porque bueno la tecnología y la cultura romana en general eran mucho más avanzadas que la de los nativos y esto se entiende estupendamente con el fragmento que vamos a ver de esta película de los Monty Python La vida de Brian nos han desangrado los muy cabrones nos han quitado todo lo que teníamos y no solo a nosotros sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres y a los padres de los padres de nuestros padres sí y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres vale, no desarrolles más el tema y a cambio los romanos ¿qué nos han dado? ¿el acueducto? ¿qué? ¿el acueducto? ah, sí, sí eso sí nos lo han dado eso es cierto y el alcantarillado ah, sí el alcantarillado ¿te acuerdas cómo olía antes la ciudad? sí, de acuerdo reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos ¿y las carreteras? evidentemente las carreteras eso no hay que mencionarlo hombre pero aparte del alcantarillado el acueducto y las carreteras la irrigación la sanidad la enseñanza sí, sí de acuerdo de acuerdo y el vino ¡oh, claro, de acuerdo! sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos reg los baños públicos y ahora se puede salir de noche sin peligro reg sí, saben cómo imponer la ley del orden la verdad es que son los únicos que han sabido imponerla bueno, pero aparte del alcantarillado la sanidad la enseñanza el vino el orden público la irrigación las carreteras y los baños públicos ¿qué han hecho los romanos por nosotros? nos han dado la paz como digo muy buen resumen de cómo funcionaba la romanización y ahora vamos a para ir terminando ya esta clase que se está haciendo bastante larga vamos a hablar de Itálica que se encuentra en Santiponce en un pueblecito de Sevilla que fue la primera ciudad 100% romana fundada en Hispania es de hecho una ciudad muy importante porque es la ciudad donde nacieron los emperadores Trajano y Adriano Adriano es este de la foto que además fueron muy buenos emperadores no fueron de estos emperadores como salen en las películas Nerón Cómodo y todo eso sino que fueron buenos emperadores Itálica como digo está en Santiponce en Sevilla se puede ir desde el centro de Sevilla en autobús y se tarda poco tiempo y las ruinas son visitables hoy en día el problema es que no son especialmente interesantes no son súper interesantes y de hecho en igualdad de condiciones es mucho mejor ir a Mérida porque tiene unas ruinas tiene museos etcétera que son mucho más interesantes que los de Itálica de hecho aquí bueno por ejemplo tenemos el Teatro de Mérida Itálica también tiene un teatro por cierto pero bueno no es tan bueno como el de Mérida luego tenemos el Puente de Alcántara en Cáceres entonces vemos este puente espléndido este puente maravilloso que bueno que todavía hoy en día está totalmente en pie también tenemos el Puente de Córdoba que también está en pie menos bonito que el de Alcántara pero bueno igualmente funcional tenemos el impresionante acueducto de Segovia además en esta foto podemos ver a algunas personas y vemos que las personas son muy chiquititas entonces vemos que esto era una gran obra de arquitectura una gran obra de ingeniería y todavía si vamos a Segovia podemos visitarlo luego tenemos el anfiteatro de Tarragona el anfiteatro de Itálica que para las personas a las que les guste Juego de Tronos sabrán que allí en Itálica hay escenas de Juego de Tronos en este anfiteatro en este mismo anfiteatro de Itálica luego vamos a hablar de la cultura hispanorromana la población celtibérica pues claro poco a poco mediante toda esta romanización se fue mezclando con la romana y de ahí que tengamos esta cultura hispanorromana y de hecho ya el emperador Caracalla que es este de la foto dio la ciudadanía romana a toda Hispania en el año 212 después de Cristo por lo cual Hispania ya tenía todos los derechos igual que podía tener cualquier otro romano cualquier otro italiano hasta entonces era una simple provincia ahora era una parte más en igualdad de condiciones del imperio y hasta ahora hemos hablado de Trajano y Adriano que eran dos emperadores hispanos concretamente de Itálica y otro emperador hispano Teodosio que nació bueno algunas fuentes dicen que en Segovia otras fuentes dicen que nació en Itálica no se sabe muy bien fue el último emperador de todo el imperio romano después de Teodosio pues ya se divide el imperio en dos partes el imperio romano de Occidente el imperio romano de Oriente etcétera entonces aquí ya empezamos a ver la gran decadencia del imperio romano luego vamos a hablar también de autores hispanoromanos muy famosos muy conocidos Seneca el joven el famoso filósofo que nació en Córdoba la actual Córdoba obviamente luego también Lucano un poeta épico nacido también en Córdoba luego Quintiliano gramático y orador nacido en Calagurris esta es la calahorra que habíamos dicho antes no de los vascones etcétera en La Rioja y Marcial poeta satírico y elegíaco nacido en Augusta Bilbilis en Calatayud en Zaragoza este de la foto es un dibujito de Quintiliano y ya para finalmente terminar esta clase vamos a hablar de la última Hispania romana como podemos deducir una vez que ya Hispania estaba pacificada estaba romanizada estaba totalmente integrada en el imperio pues ya no pasaron muchas cosas importantes hasta que un tal máximo en el año 409 ya por supuesto estamos 409 después de Cristo en el año 409 se proclama emperador pero lógicamente no emperador de toda Roma porque él no tenía tanto poder como para hacer eso pero sí que se proclama emperador del imperio hispano romano entonces independiza por así decirlo independiza Hispania del resto del imperio romano y esto que es algo de lo que no se suele hablar en la escuela a mí desde luego no me lo contaron en la escuela ni en el instituto ni en ningún sitio esto lo he tenido que investigar yo por mi propia cuenta es que la creación de este supuesto imperio hispano romano independiente que duró entre el año 409 y 411 cuando ya pues le cortan el rollo a máximo por no decir que básicamente le cortan la cabeza entonces como digo este episodio de la creación del imperio hispano romano independiente causa las conocidas como invasiones de los bárbaros concretamente de los alanos que como vemos más o menos por las zonas de Portugal y Cartagena los suevos por la zona de Galicia y los vándalos por la zona de Andalucía lo podemos ver en el mapa entonces esto normalmente se conoce como las invasiones de los bárbaros pero como vamos a ver ya en la clase siguiente esto no fueron invasiones como tales sino que fue otra cosa causada por este emperador máximo de hecho estas supuestas invasiones será precisamente lo que traerá a la península a los visigodos y precisamente estos visigodos serán los que protagonizan el episodio de la historia de España de la España visigótica de la España Gracias.